de nuestros panelistas, pero antes vemos un compacto con las noticias que han dado que hablar durante esta jornada. Presidente Piñera y los tiempos mejores se enfrentan a los empresarios. Presidente Piñera y los tiempos mejores se enfrentan a los empresarios. Presidente Piñera y los tiempos mejores se enfrentan a los empresarios. Presidente Piñera y señala algunas cifras como, por ejemplo, que hay una alza de cuatro puntos en la aprobación para el presidente Sebastián Piñera, crece de 39 a 43, pero además muestra proyecciones presidenciales, muestra urgencias o los temas más relevantes para los chilenos, entre otras cosas. Vamos a comenzar conversando acerca de eso con quienes nos acompañan en la edición de hoy. Parto saludando a Matías Azún, bienvenido, gracias por estar aquí, director de Greenpeace. Muchas gracias a ustedes por tenernos. Y también Aldo Cacinelli, cientista político, exdirector del Instituto Libertad, que nos acompaña en esta edición. Muy buenas noches, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Oye, uno me domina estas cifras que mencionaba Rayén. El top tres, el podio de, ante la pregunta, ¿cuál es el nivel de urgencia que tiene para ti que ocurran cambios en cada uno de los siguientes aspectos? El más solicitado, mejorar la pensión o ahorro previsional, 65%. No nos debería sorprender. Protección frente eventuales robos o asaltos, 62%, que no tiene nada que ver con la anterior. Y el tercero es contaminación ambiental en torno, 61%. Pero también están las probabilidades de que esto ocurra, y la verdad es que están bastante lejanas de acuerdo a lo que la gente quiere versus lo que cree que puede llegar a pasar. O sea, expectativa bajita. Exactamente. Matías, esto es una muestra más de que estamos como con una sensación de, pucha, no va a pasar mucho. A ver, lo primero es que nosotros, como Greenpeace, liberamos este informe que dice que tenemos las ciudades más contaminadas de América Latina. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con que tenemos indicadores. Entonces se produce una situación muy paradojal, en donde sabemos que tenemos un problema, y la gente lo evalúa como una urgencia, pero es tremendamente necesario entonces hacerse cargo del problema. Y hacerse cargo de un problema tan complejo como la contaminación ambiental, que por cierto, la gente tiene expectativas de que esto ocurra, a diferencia de los otros problemas. Hay más probabilidades de que nos hagamos cargo de la contaminación ambiental que de las pensiones, en la opinión de los chilenos, según la encuerta Criteria Research. Pero esto supone distintos cambios, y algunos de esos cambios los puede realizar la gente en la casa, por ejemplo. Pueden andar en bicicleta, cambiar la calefacción si tienen los recursos económicos, pero se espera también que desde el Estado haya una respuesta en este sentido. Y en ese sentido, apagar las termoeléctricas, dejar de subir la norma de las fundiciones, que CODEL conoce a una de las empresas más contaminantes, por ejemplo. Que nos hagamos cargo de las zonas de sacrificio. Que mejoremos no solo las autopistas, sino también las ciclovías. Que colaboremos con bajarle los precios a los automóviles eléctricos, cosa que haya un recambio no ya de combustibles fósiles. Que ayudemos a la gente, sobre todo a los que tienen menos recursos, a no depender de la leña, en Padre Las Casas, en Osorno, en... Que es la ciudad más contaminada. Claro, claro, en Coyhaique, que son justamente ciudades que tienen ciertas condiciones, no solo geográficas en términos de ventilación, sino también en términos de las actividades económicas de la población. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay también una luz de esperanza, especialmente considerando que Chile va a recibir la cumbre de cambio climático. Ahora sabemos, desde hoy día en la tarde, que la cumbre más importante sobre temas climáticos, la cumbre más importante medioambiental del planeta... Próximo año, ¿no? ...va a ocurrir, no, va a ocurrir entre el 2 y el 13 de febrero, se adelantó, por una serie de problemas políticos... ¿Va a ser el próximo año? No, 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 de diciembre de este año, 12 de diciembre a 13 de diciembre de este año. Y esto es una novedad, yo vengo llegando de reunirme con la ministra de Medio Ambiente a discutir sobre estos temas. Y la verdad, también le planteamos este tema. Chile sabemos que está muy contaminado, es uno de los países... Lo que mide el estudio es material 2.5, pero además sabemos que en Antofagasta este polvo te mata. Sabemos que hay arsénico, sabemos que hay cobre, sabemos, digamos, la condición en la que está el país en realidad. Sabemos que Chile, entonces, tiene una tremenda oportunidad de mejorar. Y está súper interesante que la gente espere y demande, entonces, este tipo de soluciones. Que parten por la casa, pero terminan con empresas más responsables, con mejor normativa... Y con un Estado que favorezca más eficiencia energética, electromovilidad, es decir, autos eléctricos, ciclovías más seguras, etc. Todo lo que uno se puede imaginar en términos de hacer de Chile un país más verde y sustentable. Aldo, desde la mirada del cientista político, ¿cómo se analizan los resultados de esta encuesta? Y, por cierto, el sentir también de esta lista de prioridades versus la expectativa con que esa prioridad se vaya a cumplir. Que me imagino, si estás en un lugar de generación de cambio, como puede ser la política, están diciendo que no estamos haciendo las cosas, entonces. Hay poca confianza. Lo que te refleja la encuesta es precisamente un nivel de conexión entre lo que la gente piensa. Y, por lo tanto, cuando tú dices expectativa, lo que la gente está diciendo acá es que, mira, esto es lo que realmente tenemos posibilidades desde el sistema político que tenemos hoy día. Yo creo que, en el último tiempo, y estaba buscando algunos elementos, por ejemplo, la crisis en Quintero, que nunca vi, el año pasado. Yo creo que da pie para que la gente perciba que se toman medidas. No solamente que hay que hacer algo, hay que plantear una solución, sino que, mira, aquí tenemos soluciones. Y esto hace que se viabilice mucho más. Mencionaba que el primer problema era el tema de las pensiones. La misma gente está planteando, se plantea a sí misma y te dice, mira, este es un gran problema, pero la posibilidad de que solucionemos este gran problema hoy día está más lejana. En cambio, en el tema ambiente, sustentabilidad, pareciera que la gente dice, aquí tenemos una posibilidad de hacerlo. No solamente por el tema de Quintero Puchuncabí, sino por algo que tú también decías, que es la COP21, que en este caso va a ser la COP25, que se trae. Y con todo el bombo que se hizo en su minuto, entonces la gente te va percibiendo, va diciendo, mira, aquí tenemos posibilidades de solucionar algo. La desconexión que hay en esta materia parecerá que está más real. En esto que tú planteas hay un tema relevante también. De hecho, en el petitorio de las actividades, en el marco de la conmemoración del 8M, el punto número 9 del pliego de peticiones tiene que ver justamente con las temáticas medioambientales que tienen un correlato de género. Muchas de las mujeres que están hoy en día protestando en Quintero Puchuncabí por la contaminación son simplemente viudas. Son derechamente viudas de los operarios, que han sido además, que han tenido que convivir con la contaminación. El movimiento más importante de la zona se llama Mujeres en Zonas de Sacrificio, en Resistencia. Y esto también demuestra cómo esta temática ha ido traspasando. Y ya no se trata solamente de una cuestión meramente medioambiental, sino también de equidad, de justicia, de acceso. Pero permíteme un segundo para aclarar algo. En Quintero Puchuncabí todavía no sabemos qué pasó. Sí, todavía no sabemos qué pasó. La superintendencia de Medio Ambiente no sabemos dónde terminaron las investigaciones. No sabemos quién fue el responsable. No sabemos qué pasó. No sabemos si se va a volver a ocurrir. Siguen ocurriendo derrames de petróleo y de carbón todos los días. O sea, y se retiró el plan de descontaminación y se proponió... Bueno, con razón, respecto a ti. Quiero agregar un punto que va a ser bien pesimista, pero te lo voy a decir después de contarte lo siguiente. Si alguna vez has tenido algún problema judicial con tus deudas, no te preocupes. No te preocupes más. Con la ayuda de Inversión Legal podrás resolverlo y serás exitosamente defendido. Ojo, no tendrás que renegociar. Detendremos automáticamente el embargo y aseguramos que todos sus bienes se mantengan en su poder, incluyendo tu casa, tu tranquilidad y tu buen dormir 100% garantizado. Sin duda alguna, tu mejor inversión legal. Agenda tu atención al siguiente número. Más 569-451-30700. Más 569-451-30700. O al correo contacto arroba inversiónlegal.cl. Inversión legal. Pónganos a prueba. El punto negativo en esta cuestión es la siguiente. Que efectivamente, tú dices, parece que la población tuviera una sensación de que quizás por el tema medioambiental hay un poquito más de posibilidad que con el tema de las pensiones. Pero la verdad es que de Quintero, Puchuncabí, no sabemos muy bien qué pasó. Como que las noticias van y vuelven, bajan. Zonas de sacrificio van a seguir existiendo. No hay razón para tener esa expectativa. Yo siento que mientras haya intereses económicos importantes ahí, es muy poco probable que se logren grandes avances. Tenemos, de pronto nos jactamos, decimos, no, mira, no hay bolsas plásticas en la costa, no hay bolsas plásticas en el retail. Tenemos, no sé, zonas protegidas. Pero todavía queda mucho trabajo por delante, ¿no? Y también yo siento que la gente, nosotros... Pero igual son cosas simbólicas. Sí, perfecto. El simbolismo es súper bien. Pero yo también siento que nosotros... Es súper bien. Es que es súper bien. Lo simbólico es súper bien. Porque es una señal. Pero también la gente no hace bien poco, digámoslo. Hacemos muy poco por tratar de aportar nosotros un granito de arena. También seamos autocríticos con lo que nos corresponde cada uno de nosotros en tanto a deberes, más que los derechos, los deberes que nos competen a nosotros. Está bien, pero las normas las dicta la institución. Ya, pero está bien, las normas, pero tú puedes reciclar en tu casa, tú puedes separar las... Sí, claro, pero probablemente tu impacto... Bueno, no sé aquí, Matías, ustedes saben, pero tu impacto probablemente unitario va a ser ínfimo al lado de una media institucional. Es que si vamos a empezar con eso, no hagamos nada. Nos vamos todos. Hay un tema... Lo que pasa es que hay una situación en donde vamos agregando, ¿no? En donde mi aporte y el aporte del resto puede tener un efecto sinérgico. Y aquí hay un tema tremendamente importante. Mucha de la acción ciudadana no solo está orientada a lo que yo puedo hacer en mi casa. Si yo reciclo, me doy cuenta que es posible y también estoy más disponible para educar a mis vecinos, para conversar en el almuerzo del día domingo, que es lo que puedo hacer en mi fuero personal, pero también como ciudadano para votar responsablemente por quienes no son alcaldes corruptos, por ejemplo, que trafican contratos con la basura. O, por ejemplo, para exigirle mejores normativas ambientales y no solo promesas a las personas que elegimos en el Congreso. Y, por lo tanto, me voy volviendo sinérgicamente... Entonces, no solo son un ciudadano más responsable o una ciudadana más responsable, sino, derechamente, me voy agregando a un mecanismo ciudadano de control. Y la historia de las temáticas medioambientales no ocurre por cambios de leyes, sino por acción ciudadana. Tenemos que hacer una pausa. Quiero que volvamos sobre el tema y que, además, aprovechemos de revisar lo que aparece como nombres o eventuales presidenciables ya sobre la mesa. Beatriz Sánchez y José Antonio Kass en las prioridades. Y la bien que viene ahí. Y también que nos den soluciones para el tema de la pensión. Para eso los trajimos. Que den soluciones a la pensión. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. Decimos la verdad. ¡Me encantado! Inversión legala. Pónganos a prueba. Notables defensas judiciales por falta de pagos de sus deudas. Ser exitosamente defendido. Hemos quedado con el tema de lo que hemos estado revisando, lo que arroja la encuesta Criteria Research, entre ellos el tema de la contaminación, pero también las proyecciones presidenciales donde aparecen el nombre de Beatriz Sánchez liderando, luego José Antonio Kass, tercer lugar está Joaquín Lavín. 12, 10 y 8. Opiniones, señores, sobre lo que esto representa, sobre todo, porque bueno, falta bastante, pero el caso de José Antonio Kass es uno de los que se viene instalando constantemente. ¿Aldo? Sí, se viene instalando, pero si tú te fijas, va marcando lo mismo. O sea, se ha consolidado en esos 10 puntos. La BIM va subiendo, llega a 12. A 8 en este caso. 12, 10, 8. Claro. Lo que llama la atención es Beatriz Sánchez de 22 pasa a 12. 12. Es decir, se comprime, pero no se sabe si de dónde se van ese apoyo. Porque si tú miras el resto, se incorpora Marcos, se incorpora Carolina Goych y Guille, pero no se sabe de dónde se distribuyen esos 10 puntos que baja Beatriz Sánchez. La BIM sí sube, pero se mantiene Kass. Y si tú sumas todos los que eventualmente uno podría aglutinar en la centro derecha, tú tienes 37 puntos, y al otro lado tú tienes 25 de los que marcan más de los puntos según la encuesta. Estamos haciendo una proyección así como a muy largo plazo. Y lo que me llama la atención es esto que te digo. ¿Hacia dónde se fueron esos 10 puntos? ¿Quién se los lleva? Que marcaba a Beatriz. No se distribuyen, a menos que se estén distribuyendo en candidatos de centro de derecha, lo cual me parecería algo extraño. ¿Y afectará este punteo de Beatriz Sánchez a sus pretensiones con cambio de domicilio electoral y todo lo demás? ¿Todo parece ser alcalde? Claro, yo creo que es muy pronto todavía para tener una panorámica más clara de para dónde van los votos en términos generales. Bueno, lo que voy a decir es una obviedad. La reforma al sistema electoral reciente y a la elección y a la composición del Congreso básicamente disolvió y demostró la poca cohesión interna que tenían los grandes conglomerados de gobierno. En términos generales, hoy en día la nueva mayoría tiene una participación política bastante más acotada, hay una oposición débil. En términos generales, poco articulada, hay conversaciones que uno no entiende mucho para dónde van. Yo creo que está todavía el sistema adaptándose, lamentablemente un poco lento. Por lo tanto, me parece que la gente todavía está expectante en relación a quiénes realmente, y en ese sentido la encuesta de criterio está muy buena, no solo las pensiones, que lo sabemos, pero además una de las cosas que dice es que la atención política en torno al presidente de la República, preocupado de temas que no parecieran interesarle a las personas, eso es lo más duro de la encuesta, le interesa la contaminación, las pensiones, su futuro, la seguridad, esos son los temas relevantes, y en ese sentido hay que ver quién lee mejor ese contexto. Pero ahí yo creo que habría que hacer una salvedad, porque si bien, y por eso agrupé las intenciones que se, o los apoyos que se manifiestan acá en estos dos grandes colectivos, porque si tú ves la coalición de Chile Vamos, sí se consolida, y se consolida como coalición, y se mantiene en el Congreso, y se mantiene en el Congreso Unido. Al otro lado tú tienes tres oposiciones que no sabemos hacia dónde está, la democracia cristiana por un lado, la concertación, que es la ex nueva mayoría, con un desgaje del Partido Comunista y algo, que no sabemos si está aquí, o está haciendo coqueteos con el Frente Amplio, y el Frente Amplio que tampoco sabemos quiénes son, porque como que también se está desgajando el Frente Amplio. Entonces, tú tienes estos, eventualmente cuatro bloques, que antes eran dos, pero aquí lo tienes bien unido, aquí tienes una coalición que participa. Pero se lo voy a mencionar Evópolis. Sí, pero está aquí, está en Chile Vamos. Puede tener más o menos, pero la lógica de Chile Vamos... Lo que pasa es que no es un bloque si lo que hay es un partido que domina. No, pero que no es un partido que domina. La gracia de Chile Vamos es precisamente que tú tienes una coalición, y lo que hemos aprendido en Chile es que gobiernan las coaliciones, que fue uno de los grandes problemas de la nueva mayoría. La nueva mayoría, al muy poco entrar, se empezó a desarmar. ¿Y por dónde se desarmó? Se desarmó por la izquierda, hacia el Frente Amplio, que en ese minuto era RD y algunos agregados de izquierda autónoma, y por el otro lado se desagregó hacia lo que era el centro, la democracia cristiana. Se desprendió eso, y el gobierno, que entró con una abrumadora mayoría, yo creo que, si no me equivoco, es la mayoría más grande que ha tenido los gobiernos después del retorno de la democracia. Tanto es así que el primer año de gobierno se pasaron todas las leyes que se instalaron en ese gobierno. Ninguna otra. Y la oposición estuvo dada básicamente por eso. ¿Por qué? Porque Chile Vamos, que no era una coalición en ese minuto, no tenía la fuerza suficiente como para oponerse. ¿No le llama la atención lo siguiente, entendiendo que es todo prematuro, que es una encuesta y todo lo demás, pero que el escenario, si vemos en el podio, es Caz por un lado, Beatriz Sánchez por el otro, y Lavín queda al medio, queda como de centro. Entonces, ¿cómo podría, que quizás a Río Revuelto gananza de... ¿Cómo es? Gananza de Lavín, directamente. Gananza de pescadores. El pescador Lavín recogiendo quizás votos de centro, porque aparece como el moderado dentro de la escena, ¿no? Es que ahí hay algo de lo que dice Matías, que es muy interesante, que tiene que ver con el sistema electoral. Me honra. Muy bien. Que tiene que ver con el sistema electoral. El sistema electoral, al ser con voto voluntario, marca las posiciones muy fuertes. Entonces, ¿y quién marca las posiciones? Los extremos. Claro. Entonces, claro, cuando vayamos en campaña, tú tienes que juntar 7 millones, de los 7 millones eventuales votantes, tú necesitas 3 millones y medio, y por lo tanto, desde el extremo tienes que avanzar hacia el centro. Pero mientras estamos en esta discusión, que todavía no entramos en época electoral, obviamente que las posiciones más sólidas son las posiciones de extremo, porque esas son las más, las denominadas fundamentalistas, las más duras. Y tú te fijas que está Beatriz Sánchez y José Antonio Casas. Ahí, marcando. Cuando hacíamos esta diferencia entre las cosas que la ciudadanía encuentra, que son las más relevantes o sus preocupaciones y la expectativa, me llama la atención algo en particular, y es que dentro de la urgencia ciudadana aparece en segundo lugar la protección frente a eventuales robos o asaltos. El tema de la delincuencia es caballito de batalla para los políticos, y en este caso es una de las principales preocupaciones, de hecho declarada la segunda. Pero ni siquiera figura en la posibilidad de que esto se cumpla. No es parte de la lista. Hay más de 10 opciones de temas que pueden ser cumplidos en esa expectativa, y eso no figura. ¿Cómo se interpreta eso para un gobierno que también ha hecho su campaña para llegar a este lugar con el tema de la delincuencia? Es difícil, con la caída de credibilidad que han tenido carabineros, con los problemas que han tenido, que efectivamente la seguridad vaya a mejorar. Son las propias Fuerzas Armadas las que hoy día están siendo procesadas, digamos, y carabineros de Chile. Hace días atrás, por lo demás, se logró una condena en el caso de Félix Avilés, ¿no? El padre luchó y luchó y luchó, y se logra una condena que por lo demás abre la puerta a investigar procesos internos dentro de las propias oficinas de carabineros. Entonces, es difícil si la institución que históricamente jugó un papel en proveer seguridad y que tiene por misión proveer seguridad, hoy día tiene los problemas que tiene, es difícil que eso vaya... Para muestra un botón. Hoy se conoció, a través de toda esta sensación de vulnerabilidad en las calles, otro video más de una disputa entre un conductor de un taxi y un chofer del Transantiago. La verdad que el conductor del taxi en un minuto estuvo bastante cerca de ser herido de gravedad. Ahí estamos viendo el señor de rojo, el conductor del taxi. Van a ver que aquí ya primero le pega una encachadita, luego va a remeter contra el taxi. Ya esto es... Ni siquiera antes que te hacían un finito, ¿eh? Ahora no es, cari, pari, mira, vamos, vamos, todo lo que es eso. Y el comentario de la gente, oh, CTM. Y después, el vehículo verde le va a hacer un cariñito. Aquí, en esta parte, aquí la puedo haber llevado complicada. ¡Epa! Presten atención a los bichos de la gente. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Aquí la gente le grita, pégale, pégale, mátalo. La gente asustando finalmente la pelea. Tengo que hacer un especial de salud mental después de esto, de verdad. ¡Todo el escenario! ¡Qué brutal! No solo el nivel de violencia, sino, claro, el azuzar la pelea, entre otras cosas. Yo creo que el tema de salud mental, a propósito de otro tema, que pasó un poco más inadvertido, pero en redes sociales fue interesante hoy, vísperas de, además, la conmemoración del Día de la Mujer Mañana, fue esta carta, este mail interno que manda el decano de Ciencias de la USACH y la respuesta que tuvieron que salir a darle por el trato que decía hacia las mujeres. Muchas gracias por venir y acompañarnos el día de hoy, chicos. Y ojalá que las actividades del 8M salgan muy bien mañana. Gracias, Matías. Gracias, Aldo. Un gusto. Nos vemos pronto. Hoy me quedo dando vuelta. De las 10 ciudades más contaminadas de América, 9 chilenas. Sí. ¿Por qué no fueron las 10? Competitivos están eso. No te puedo creer. Vamos a cambiar de tema esta noche. Vamos a seguir en mentiras verdaderas, porque las sectas satánicas son un tema que están constantemente en la agenda de muchas personas. ¿Será posible que estos ritos, misterios, los origen que hay detrás de estos grupos secretos estén vinculados con las desapariciones o tráfico de personas? Es parte de lo que vemos a continuación acá en Mentiras Verdaderes. Este mundo está repleto de misterios. Y la relación entre desapariciones de personas y las sectas es uno de ellos. Según estadísticas oficiales de la Policía de Investigaciones, alrededor de 889 menores de edad han desaparecido sin dejar rastro alguno en nuestro país en los últimos cinco años. Una realidad oculta y muy poco conocida en nuestras comunidades, pero que podría tener una serie de explicaciones entre las tinieblas del secreto y la vergüenza que promueven las sectas en el mundo. El actuar más vergonzoso de las sectas se centraría en las desapariciones sin rastro y sin pistas, ocurridas de un momento a otro. Estas serían auspiciadas por ciertos grupos de poder, encumbrados en lo más alto de la escala social, que tramitarían desapariciones de hombres, mujeres y niños para su propio placer. Las sectas iluminatis que han sido públicamente denunciadas por víctimas y exmiembros, quienes apuntan a estos grupos como verdaderas organizaciones que gozarían de toda la impunidad para desaparecer a quien sea. Estas sectas de hombres millonarios e integrantes de la elite mundial estarían dominados por su adoración a Satanás, a quien rendirían tributo mediante ritos fuera de toda moralidad y abiertamente crueles. El director Stanley Kubrick retrató en su película Ojos Bien Cerrados, cómo serían estas sectas en donde los magnates daban rienda suelta a sus instintos más horribles a costa de uso de gente inocente. ¿Qué tanto de ficción y de realidad existe? Pero las sectas no solo están ligadas a placeres de la elite o a su adoración a Satanás. Es conocido por todos el fanatismo religioso que imperan estos grupos, cuyas creencias son verdaderas cárceles sin salida posible. Sectas como la de Antares de la Luz, cuyo sacrificio en contra de un lactante impactó a nuestro país, es una muestra de lo crueles que pueden llegar a ser estos grupos. El suicidio colectivo de 778 miembros de El Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos solo demuestra lo violentas e inhumanas que pueden llegar a ser las sectas. ¿Hasta dónde llegará su poder? ¿Cuál es la relación entre las sectas y las desapariciones de personas? ¿Cuál es el auténtico vínculo entre Satanás y estos grupos? Hoy, en Mentiras Verdaderas, buscamos revelar estos y otros misterios en torno a las sectas, junto a Dr. File y el profesor Hugo Cepeda. Interesante tema que veremos a continuación en Mentiras Verdaderas. Es cierto, a veces marzo es cuesta arriba, pero Itaú tiene una salida, tiene un alivio de verdad con el crédito de consumo online de Itaú, que se abona de inmediato a tu cuenta corriente de cualquier banco y da hasta 90 días para pagar la primera cuota. Si eres cliente, pídelo en tres clics en tu aplicación Itaú. Si aún no lo eres, conócenos en itaú.cl. ¡Ya! Dr. File, gusto de saludarlo. Qué apasionante tema y qué apasionante invitado tenemos el día de hoy. Así es, porque uno tiene que saber lo siguiente, queridos amigos y amigas. Dos personas desaparecen en Chile diariamente y nunca más se les vuelve a ver. 32 mil millones de dólares manejan todas las redes de tráfico de personas anualmente en el mundo. Un niño vale 160 mil dólares. Muchas de estas desapariciones son financiadas por sectas satánicas integradas por poderosos iluminatis del nuevo orden mundial, que están y viven lujosamente por sobre el Estado de Derecho y amparados por las leyes. Las víctimas son usadas para oscuros rituales y los victimarios son entes sumamente maquiavélicos que buscan el control de estos. Por eso hoy día, junto con nuestro querido Eduardo, con nuestro queridísimo y sabio Hugo Cepeda Col que nos visita, vamos a conocer algo de estas conspiración satánica y también del poder superior que gobierna el mundo desde la cúspide junto con sus secuaces seguidores, las sectas satánicas. Las cartas están en la mesa. Profesor Cepeda, qué gusto tenerlo por acá nuevamente. A usted saludarlo también y a todos los señores televidentes y a nuestro gran amigo que está aquí al frente. Oiga, antes de entrar de lleno al mundo de las sectas satánicas, es imposible no abordar, junto a usted, profesor Cepeda, el caso que nuevamente remesa la iglesia de nuestro país, que es el caso del sacerdote Tito Rivera, que está siendo investigado por una presunta violación con varios agravantes. Según lo primero que es en la catedral, ya se perdió el respeto incluso de los símbolos más preciados para la propia iglesia. Además con una premeditación porque la persona habría sido violada. ¿Qué le parece a usted, profesor, este tipo de hechos? Por lo que yo he sabido hasta ahora, estoy realmente horrorizado. Bueno, en realidad fue, no exactamente en la catedral, sino que en la parroquia, en el lado sagrario, que es el mismo edificio, si queda lo mismo. Y haciendo uso de un poder, en realidad, en contra de personas, porque parece que son más de una persona, y usando droga y prácticamente destruyendo alguna vida. Yo creo que estas son las cosas que realmente nos avergüenza a nosotros los católicos. Usted fue sacerdote, usted conoce muy bien cómo funciona la iglesia por dentro. Pero sabemos que es una institución de hombres, por lo tanto, es, tiene defectos. Pero hemos visto sistemáticamente problemas de esta naturaleza dentro de la iglesia de Chile, en la iglesia universal. No queremos meter a todos los sacerdotes, evidentemente, en el mismo saco, pero son ovejas descarriadas que terminan manchando el resto del rebaño. Y además con la complicidad, al parecer, del cardenal Esati. Ahora, el asunto del cardenal en este caso, yo lo estoy observando minuciosamente. ¿Cómo se impuso el cardenal de lo que ocurrió? Pues, en confesión. Si ha sido en confesión, el cardenal no puede hacer uso de algo de que alguien se confesó, aunque lo fusile, no puede hacerlo. Por lo tanto, el cardenal ahí puede, no ha, no ha, no ha ninguna respuesta en un interrogatorio. Por eso es que aquí hay que también tomar en cuenta que el secreto sacramental es lo más valioso que tiene el clero. ¿Eso implica que, eventualmente, el cardenal Esati se entera de esto a través de una confesión? ¿Ni siquiera puede representárselo a la persona que ha sido señalada como culpable? Incluso, no puede, por ejemplo, hacer uso de la confesión para investigar a este dato, lo que se dice aquí, o ir a ver a los archivos. O sea, hacer uso de lo que recibió en confesión en cualquier otro asunto. En la confesión se cierra la confesión. Ahora, el problema que se presenta, si la persona que se confiesa dice que conversó tal cosa con el confesor, el confesor no puede decir, no, no, fue lo que dijo esto otro, no puede ser, por eso no le daría el secreto. Por lo tanto, es sumamente delicada la confesión. Tanto es así que existe una institución dentro del reglamento que se llama la proposición aturpia. O sea, cuando un sacerdote en la confesión hace una proposición sexual a una persona, mientras investiga con la sola denuncia que ha suspendido. Para llegar a que lo grave. O sea, en eso se puede, ha habido mártires. Claro. Por el secreto de la confesión, o sea, cuando es como usted, no, por ejemplo. Entonces, en el fondo, yo creo que aquí tenemos que esperar que este asunto tiene que verse. Tiene que verse qué es lo que va a ocurrir y ver. Yo veo que otras personas saben, hay otros que sí contan que sabían. Hay varios que sabían. Pero a mí es lo más terrible que ha pasado. Ahora, hay otras cosas que haría yo. Yo haría una distinción. De más o menos del año 2002, 2003 a la fecha y antes que eso. Por ejemplo, en la década de los 80 y el 90. Porque en aquella época, no solamente dentro de la iglesia, sino que también la ciencia médica, creían que esto era una situación, una enfermedad, que con oración, que con... La homosexualidad. Se podía esto sanar la pedofilia. La pedofilia. Podría la gente sanar. Y bastaba que esto se hiciera una terapia. Pero se sospechaba que después se decidían. Ahora bien, del año 1906, 1906, 2007, ahora las cosas son distintas. Por lo tanto, ahora es mucho más grave. Dos cosas. Primero, la comisión del delito. Y segundo, los eventuales encubrimientos. Aquí hay algo que es bien clave, doctor Fahel, que tiene que ver con el nivel de encubrimiento. Se ha dicho, particularmente en este caso, el de Tito Rivera, que es el caso que está actualmente en la portada de los diarios, que él habría sabido, que le habría dado incluso 30 mil pesos, le dio un abrazo a la persona que supuestamente le contó esto. Hoy, Esati ha dicho en una entrevista a un canal de televisión que él desconoce al denunciante. Pero más allá de eso, y considerando que el nombre del cardenal es Sati, ha salido más de alguna oportunidad en diferentes investigaciones. ¿Cómo crees tú, doctor Fahel, que afecta la, decirlo de una manera, esta embriaguez del poder en una institución como la Iglesia Católica, que es de más bien de corte cerrado? Antes, con esto, te digo, lo peor en la Iglesia, si quieres buscar algo, es el afán por el dinero. Eso es lo que lleva a la perdición. Uno tiene que decir, querido Hugo y amigos, que en realidad cuando uno ve lo que está ocurriendo, una nueva denuncia, yo te escucho un poco, Hugo, y digo, bueno, existen cristianos de corazón limpio aún. Sin embargo, yo no creo que ningún sacerdote de la jerarquía, estoy hablando, está libre de pecado respecto de la pedofilia. Ni uno, Sati, no se salva, recuerda que todos los cardenales están renunciados, por lo tanto, estamos viviendo, mira, algo que está profetizado en el mismo Apocalipsis. Estamos viviendo el fin de esta Iglesia. No así, de los cristianos de corazón limpio, que son muchísimos, pero este escándalo, mira, del Tito Rivera, no merece ni siquiera que le digan cura, no merece que le digan sacerdote, las declaraciones son contundentes, está respaldado el denunciante por un distinguido abogado que se llama Alfredo Morgado, y bueno, y es un capítulo más dentro de una decadencia gigantesca que es parte de lo que se está viviendo. Bueno, efectivamente, esta situación que, por supuesto, todos desploramos no solamente del padre Tito o el señor Tito, como quiera llamarlo usted, sino que de todos los otros que han hecho lo mismo, que en todo caso, siendo numerosos, no representan la mayoría del clero chileno. En eso estamos de acuerdo. En segundo lugar, es importante que sepamos nosotros que el Papa, Francisco, ha tomado carta en el asunto, envió un delegado especial, y precisamente le pidió o le ofrecieron la renuncia a los obispos, porque puede haber, y se están comprobando, algunas situaciones al respecto. Porque este es un clima general en el mundo, que es más grave que ocurre en la Iglesia, pero ocurre en los colegios, dentro de las mismas familias, ocurre en otras religiones, precisamente es el materialismo, el hedonismo en el cual estamos viviendo, en que cada uno quiere hacer lo que quiere, y sobre todo, el ejercicio del poder. ¿Está usted de acuerdo? Por eso que para mí, lo más grave, por ejemplo, en la Iglesia, ha sido siempre el ejercicio del poder por el afán del dinero. Del dinero. Poderoso caballero don dinero. Eso es lo que ha provocado las grandes crisis entre la Iglesia. Bueno, desde tiempos inmemoriales, César lo que es del César, es lo que es de Dios. ¿Está usted de acuerdo con lo que señalaba, doctor Fahel, en sentido que esto no son otras cosas que señales de algo que ya estaba anunciado? Sí, señor. Recuerda, Hugo, recuerda que en el mismo Apocalipsis, aparece que Satanás habita las iglesias. Eso está escrito. Estas son palabras proféticas que se están cumpliendo. Cuando uno ve lo que está ocurriendo y donde nos vamos a meter, porque en las sectas satánicas, que bueno, hay muchísimas denuncias... Pero tú tienes que saber una cosa. Eso, el Papa San Pablo VI, que fue Papa, ahora 30, 40 años atrás, denunció el hecho que el humo de Satanás había penetrado a la Iglesia. Por lo demás, lo ha penetrado siempre. Al hombre lo ha perseguido siempre, a nivel adelante. Ha sido el enemigo del ser humano, el enemigo de las instituciones religiosas. Y además es audaz. No se te olvide que hasta Cristo quiso tentarlo. La Iglesia ha pasado por muchas crisis. Si uno habla, por ejemplo, del sisma del siglo XV... Tres papas simultáneamente. Tres papas simultáneos, etc. Hay muchos escándalos. Pero, Hugo, con tu experiencia y sabiduría, ¿piensas tú que realmente lo que se está viviendo ahora es un final de los tiempos? Respecto del elemento que unificó durante tanto tiempo a Occidente salía. Y lo pongo en la mesa, Eduardo. Tú lo señalaste hace unos días atrás respecto de la percepción de confianza que tiene Chile y los ciudadanos chilenos con respecto de la Iglesia. No le cree uno en 87%, si mal no recuerdo, 80... Bueno, por ahí. Muy alto. Muy alto. Ya no confía en la Iglesia. ¿Qué dices tú, querido Hugo? Es verdad lo que estás diciendo. Pero siempre la Iglesia ha salido. Porque en la época en que tú estás refiriéndote, sobre todo al siglo XV y XVI, sobre todo con la Reforma, ha sido también la mayor crisis que ha tenido la Iglesia. Una división absoluta. Además hay otras cosas. Con comportamientos escandalosos de los papas. No se trata aquí de sacerdote ni de cardenal. Pero sin embargo, cosas misteriosas. Yo escribí derecho con caracteres torcidos. Analizado hoy día. San Francisco de Borja, tercer superior general de los jesuitas, era nieto del Papa Borja. Nieto. Nieto. Sí. Para que vean ustedes. Era la cosa más extraordinaria. El Papa Pablo III, un amante del Papa Borja, Julia Farnesio, le pidió al Papa que nombrara cardenal a su hermano que tenía 16 años. No nombraron. Se llevó 40 años al carrete. ¿Qué cosa no hizo? Y lo dije Papa. Qué vida esa. Pero cuando fue Papa, ¿qué pasó? Concilio de Trento, aprobó la Compañía de Jesús. Muchas otras cosas. No, y otra cosa. Tres bulas en beneficio de nosotros, los indios de América. E incluso en favor del reclavo negro. Muy cuestionable toda esa historia. Tú defiendes al Papa Alejandro VI. Increíble. No, no. Yo defiendo, señores, que la institución del Papao es la institución. El hombre es pecador. Y peca a este caballero diariamente. Pero veamos quién es lo que... ¿Este libre de pecado? No, es que... Exactamente. Pero también, nosotros pensemos que la iglesia está compuesta por hombres. Pero... Y los hombres... No se te olvide. No hablemos de Judas. Hablemos del otro. El jefe de la trupa. San Pedro negó a su maestro en la casa del subosalcerote. San Pedro lo negó. Tendrá que ver... en esta discusión. ¿Es relevante el celibato en esta discusión? Yo he evolucionado mi manera de pensar. A ver. Yo antes sostenía que no tenía nada que ver. Ahora he pensado de que hay ciertos antecedentes que a mí me indican que puede tener cierta influencia. Antiguamente, por ejemplo, un sacerdote generalmente vivía en una parroquia de cambio con su madre, con una hermana y tenía una vida familiar. Hoy no la tiene. Pero tiene televisión, tiene estos aparatos, se comunica a otro... Hay tentaciones. Además, hay otra cosa. El celibato no fue instituido por Jesucristo. Claro. Fue una ley de la iglesia que comenzó en el Concilio del Vila en el siglo IV. Y entonces, eso... Eso... Y después se fue... Pero solo para la disciplina latina, para la iglesia de Occidente. Porque los católicos que hoy están al Papa de rito oriental, griego o árabe, se permite a los sacerdotes, personas casadas que sean sacerdotes. Pero cuidado, ¿ah? Sin embargo, Hugo, yo pienso distinto. Yo creo que podría... ¿Por qué no? Yo no creo que el problema de inmoralidad y pedofilia sea problema del celibato. No, no. No es problema. Pero al menos en la vida contemporánea y vertiginosa que estamos viviendo, con este avance de la tecnología, con este hedonismo en que estamos... Así y todo, tema que está en la mesa, Hugo, muy importante. Deme un segundo. Está buena esta discusión, pero le quiero contar algo a usted que es muy importante que lo tenga claro. Yo a esta hora hago una mención que es de IAC y siempre me quedo pegado viendo sus carreras y diplomados online. Miren, cuentan con tres carreras, 100% online y acreditadas, técnico superior en la administración de empresas, técnico superior en prevención de riesgos y contabilidad general. Estudia tú también una carrera 100% online en el Instituto Profesional IAC. Más de 14.000 estudiantes en todo Chile, ya lo hacen. Atrévete tú también. Estudia con los líderes en educación 100% online. Infórmate más en IAC.cl IAC.cl Es interesante esta discusión que tenemos esta noche. No, no, quiero que pase lo siguiente. Que en la iglesia oriental, ya sea ortodoxa o católica también, se admite personas casadas hasta el sacerdote. Claro. Pero, cuidado, 100 viúas no pueden casarse de nuevo. Ah. Porque aquí la escritura dice que debe tener casado una sola vez. Una sola vez. Ahora, por algo dice alguien que nadie cuida más a tu mujer que un poper ruso. ¿Qué es lo que opino yo respecto de aquí? Que de una vez por todas establezcamos la diferencia que hay entre un religioso y un sacerdote dios de santo. El religioso es un voto de castidad. El dios de santo acepta la castidad para poderse ordenar. Entonces, ¿qué opina? Aquí hay diáconos permanentes que son casados. Gente muy buena, grandes pastores. Yo propondría, si tuviera autoridad moral para decirlo, que al menos estos diáconos con 8, 10 años de ejercicio pastoral con una formación de 12, 13 años de teología deberían poder ser ordenados tras el dote de algunos. solucionaríamos el problema. Porque realmente la vida familiar, ¿se entiende? Cuando es una vida casta, esa sirve mucho para evitar tentaciones y para evitar también el... entre los griegos y árabes, los curas que son diosesanos para ellos no se dan los casos de pedofilia. Pero, Hugo... No se dan los casos de pedofilia. Por eso, yo creo que... Hay una observación que hay que hacer. Hay un supuesto que tú sostienes que es el hecho de que supuestamente los sacerdotes son heterosexuales. Sin embargo, según las últimas investigaciones, y ustedes saben, queridos amigos, que no tengo nada contra los homosexuales ni los gays, pero salió que el 80% de los sacerdotes del... Vaticano. Vaticano y también de la cristiandad son homosexuales. Entonces... No, no, no... Cuidado, doctor Fáez con estas afirmaciones. Lo afirmo porque... Supongamos que el Papa Francisco como lo conocemos echar al 80% del Vaticano por ser homosexuales. Dirían al día siguiente que somos fóbicos. Sí, no, pero... Momento, lo que quiero señalar es que, claro, el celibato operaría para aquellos sacerdotes que son heterosexuales, pero la gran mayoría de sacerdotes cardenales son homosexuales según los datos y todos lo sabemos y no hay que ocultar esta cuestión. La gran mayoría no. Algunos dirían. La gran mayoría, el 80% según la última investigación de un francés que se llama Friedrich Martel que salió en un libro que se llama Sodoma hace poco tiempo. Bueno, son cifras igual. Entonces, el celibato no va a solucionar el problema de la iglesia porque el problema de la iglesia en este sentido es, mira, en palabras sencillas, muchas personas y muchas familias que ven a su hijo que es gay lo meten a la iglesia y uno sabe esas cosas, Hugo. Entonces, yo creo que el celibato, el celibato, mira, el celibato es un voto, por lo tanto es un voto que lleva a niveles es una ley de la iglesia que el cura diosesano que se ordena acepta. Es distinto el voto, el voto lo hace el religioso, el dominicano, el mercedario, el francicano. Pero no es solamente de la iglesia. En el caso del religioso sí, viene de la escritura, pero en el caso del ministerio del cura que llamamos de dios y si nosotros no viene de la escritura. Ahora, como sea, el Papa Francisco ya ha dicho que este no es un tema que por lo menos esté en la agenda de ellos. Lo último que dijo el Papa Francisco hace pocos días, lo último que dijo el Papa Francisco respecto también de otros casos de pedofilia que han salido, él señaló hace pocos días que la pedofilia y los abusos como de este señor Tito Rivera son actos de sacrificio, son sacrificios utilizados y cuando uno comienza a tomar los textos antiguos, mira, los sacerdotes entre ellos por regla general se honran y se humillan, los sacerdotes por regla general en la historia han cometido homicidios, sodomía, han cometido, han practicado todo tipo de crímenes y lo peor de todo y aquí está el punto porque nosotros somos humanos podemos pecar, podemos errar, pero no invocamos el nombre de Dios ni el nombre de Jesús y ahí está el punto ahí está el punto porque estos son falsos y si es una afirmación ahí el problema es que niñitos que son medios homosexuales y ahí los meten los semifinales antiguamente eso no se aceptaba y actualmente la iglesia es estricta entonces dicen que la iglesia es homofóbica entonces ahí donde está un problema de que también hay que considerarlo además otra cosa la iglesia ha sido homofóbica siempre por regla general siendo ellos homosexuales no es tan contradictoria la decadencia en la cual se está no, no, no si puede tú que has estudiado tan a fondo la inquisición la inquisición era para los herejes pero un delito con niños lo juzgaba también la inquisición y como tú debes saber no tenía manos suaves así que el problema se solucionaba lo que pasa es que en aquella época hay una condescendencia mayor respecto a las mujeres incluso porque así era la cultura no se te olvide tú que en la edad media los libros de sexualidad incluso los que dirían los sacerdotes el libro El buen amor de Ruiz y hay unos muy buenos y simpáticos con el aretino tú sabes lo que pasa con el aretino cuando la niña invitó a un niño un joven invitó a una niña al bosque en la noche y estando en el bosque se quiso propasar y la señorita no pues mi amigo no 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 pero por qué no porque nos ven nos pueden no si nadie nos ve aunque no nos vean pero es pecado ¿quién le contestó al juez? mi hijita le dijo no olvide nunca que el pecado escondido está casi perdonado o sea una cosa que realmente era una manera el aspecto sexual realmente no era tan grave las aberraciones sí permítame un segundo profesor Cepeda porque hoy día hemos hecho una invitación a nuestros televidentes porque queremos hablar de las sectas y de qué manera estas sectas podrían estar vinculadas incluso con trata de personas ¿podría doctor Fyne una secta estar detrás de la desaparición de Fernanda Maciel u otros casos? yo sospecho mira en el caso específico de Fernanda Maciel no se sabe están en investigaciones pero uno tiene que señalar lo siguiente y esto es lo los antecedentes para ir metiéndose en el metiéndonos en el contexto de la secta Fernanda Maciel es un caso está Kurt Martinson esta semana se encontraron los amentas de una mujer en Huechuraba hoy día se encontró un cráneo en Pudahuel por lo tanto eso nos mete realmente en un problema gigantesco que son las desapariciones de personas y especialmente de niños digo algunas cifras según Juan Somadía un chileno que trabaja para la UNICEF él señaló en uno de sus escritos que en el día diariamente se pierden en el mundo 30 mil 500 niños al año 11 millones de niños se pierden algunos son recuperados etcétera aparecen pero esas son las cifras en Estados Unidos anualmente se pierden alrededor de 460 mil en Alemania 100 mil en la India 96 mil niños perdidos en México 45 mil en Canadá 45 mil y por cierto en Inglaterra 115 mil si nos venimos acá a Chile según la policía de investigaciones al año se pierden alrededor de 3200 pero el dato delicado es que dos niños se pierden diariamente en Chile y nunca más se les vuelve a ver y que es aquí el punto desde el punto de vista quien habla y los investigadores con los cuales he hablado de la policía de investigaciones y de otras partes uno puede afirmar también con muchas fuentes a partir de muchísimos escritos y libros que si uno puede establecer un hilo entre las desapariciones la red que existe para raptarlos y secuestrarlos y esas redes son financiadas en algunas ocasiones por sectas satánicas y ese es el punto para ir metiéndonos porque estamos hablando de que las sectas con estos secuestrados hacen ritos horribles y oscuros profesor usted cree que podría haber una secta detrás de la desaparición por ejemplo de Fernanda Maciel a mi no consta pero yo estoy de acuerdo con el doctor que efectivamente hay desapareciones de niños inexplicables no hay jóvenes sino que hay niños yo hablo de niños hasta 7, 8 10 años de edad inexplicable además creo que hay una enorme cantidad al menos en nuestro país más sectas de las que nosotros creemos no todas son satánicas por lo demás pero que evidentemente el problema sectario es típica en el ha existido siempre pero ahora se ha multiplicado mucho más y se ha multiplicado por razones que yo no justifico pero que por por desgracia tengo que reconocer que me las explico por ejemplo el grado de soledad de introversión que están nuestros hijos en los hogares su padre trabaja su madre igual que prácticamente están solos que se sienten muchas veces como excluidos de lo que es la familiaridad en el hogar estas personas son víctimas fácil de ser captadas por una secta por aquellos que dirigen la secta que son personas con una psicología bastante fuerte con mucho carácter reconocen de inmediato estos carácteres que se dan cuenta inmediatamente y cuando los ven logran darse a cuenta que ellos necesitan confianza necesitan que alguien los comprenda pertenencia y se lo ofrecen así se está cada año yo estoy de acuerdo que la mayoría de las sectas son minoritarias son minoritarias pero eso no significa que no sean dañinas y yo creo que en este momento se financian otras cosas no sé cómo el doctor Faino lo ha dicho dígame quién prueba no digo aquí en Chile para no ofender estas trasplantes de órganos en algunos países también está metido ahora otro elemento para ponerlo por esta proliferación de sectas hay algunos que hablan de 250 sectas en Chile la mayoría no peligrosas pero unas cuantas unas 20 según algunos peligrosas en España incluso más en España 350 sectas y también un número menor los especialistas en Muñoz Condel Juan Guillermo Prado Humberto Lagos hablan de más sectas y en realidad ahora las satánicas no son todas pero las satánicas se caracterizan por ciertos hechos que ocurren por ejemplo si me preguntan a mí yo estoy convencido que el tal chupacabra del que hablan es una actuación de secta satánica ¿por qué? porque la muerte de los animales es ritual un perro cuando mata un animal lo destroza aquí no se sabe sacar la sangre se sabe precisamente proceder para provocar la muerte de un ave o un animal y sobre todo que se van trasladando por ejemplo supongamos Quilpue Villalemán hay una ruta de no mucha lejanía lo que quiere decir que pueden ser trasumantes las mismas sectas por lo más una secta va a estar tres, cuatro personas porque si no otro problema también que tenemos que decir no confundirla con las tribus urbanas las tribus urbanas hay gente entizada y no hay jefatura detrás de las sectas siempre hay un tema religioso fanático algún algo vinculado con eso pero en referencia hay una especie religiosidad diría yo tiene como ciertas características de una de darle un carácter de mesiánico a quien hace de jefe de la secta y eso pasó a la entrada de la luz y dominan a las personas primero las captan suavemente proporcionándole aquella orfandad que no le dan en la familia por ejemplo y después poco a poco van absorbiendo esta personalidad y y transformando la la orden del jefe como algo que no pueden eludir se suele pensar doctor fai que las personas que llegan a una secta son personas vulnerables quizás ignorantes sabemos que no es así que otras características tienen las sectas doctor fai mira un complemento importante que las sectas proliferan en momentos que las religiones están en crisis y eso ha ocurrido en muchas partes del mundo y está ocurriendo hoy día respecto de lo que tú señalas uno tiene que sostener que raptan muchas sectas financian raptos y son secuestros mira hay muchos videos afortunadamente ahora de policías donde aparecen niños que se están siendo raptados violentamente por bueno por sicarios verdaderamente por estas redes tremendas de personas humanas por lo tanto esta es apenas la punta del iceberg donde nos vamos a meter que son metámonos en las sectas satánicas Hugo las sectas satánicas es parte de lo que vamos a hablar a partir de los próximos minutos junto al profe Hugo Cepeda y también junto a doctor fai pero ahora permite decirte algo que es muy bueno yo no hayo la hora de que pase rápido el mes porque cada vez queda menos para el 29 30 y 31 de marzo para que empiece Lollapalooza exactamente y VTR nuevamente es el auspiciador principal y lo mejor es que podrá seguirlo a través de sus canales 101 y 102 en SD o 701 y 702 en HD o si prefieres en la aplicación en la app VTR Play se pasó realmente se pasó eres VTR eres Lollapalooza VTR vívelo hoy que buena noticia nos da VTR estamos hablando esta noche con dos grandes estoy de acuerdo con el doctor que es interesante entrar en esta materia porque las sectas satánicas aunque no sea la mayoría de las sectas que hay el daño que produce es enorme pero hay que ver que características tienen los ritos y como se puede darse cuenta uno si se trata de una secta satánica por la forma como realizan los ritos los círculos el uso de cierto tipo de figuras como la cruz invertía la estrella con las dos puntas hacia arriba y en general los simbolismos que ellos utilizan y además también el sacrificio de animales que es muy frecuente y también el uso de estupefacientes poderosas y reunirse en lugares apartados en playa en bosques de manera de ir entonces aleccionando a los adeptos a la secta cada vez en una mayor abyección en los ritos y por último y aquí es la acción del diablo en la edad media se habla de la que el arre de las brujas que las brujas asistían y los brujos igual claro los bosques bajo la presidencia del demonio en figura de macho cabrío que yacía con hombres y con mujeres cuando yacía con hombres era incubo y cuando yacía con mujeres se llamaba sucubo era la manera o sea como actuaba y con el sexo porque en esto el sexo es permanente de las sectas satánicas nunca está excluido el sexo puede tener finalidades poco menos que religiosas pero el sexo pertenece a mí y sobre todo también en algunos casos la reproducción conocemos el caso que en Chile Antánez de la Luz y esto es algo que es pavoroso yo digo por ejemplo y esto que sirve de incentivo para que la gente que en Chile ablande su corazón y sean donantes de hombres reganos porque yo aquí en Chile no ocurre pero en otros países se ha comprobado de que muchas veces se raptan niños para sacarle cláfico de cláfico después los devuelven entonces esto precisamente hay porque ahí no hay ningún principio de la moral tradicional que nosotros profesamos sino que para ellos existe solamente una relación de salvación no es como el caso de las religiones en que hay una especie de escuela de salvación para eso están las religiones ellos no ellos constituyen la salvación y por el hecho de estar dentro de la secta es porque está salvado si bien lo de la secta es de larga data también hay fechas que son clave en 1966 que se funda la iglesia de Satán o sea también esto ha ido evolucionando incluso hasta con evangelio hasta con evangelio claro y hay muchos tipos de mira iglesias y sectas satánicas por ejemplo la iglesia que tú mencionabas la iglesia de Satán fundada en 1966 al menos lo que se sabe es que no hace sacrificio sino que es una crítica al cristianismo por haber tratado mal a Lucifer porque Lucifer representa el conocimiento y la sabiduría que fue en este caso aplastada por el cristianismo entonces lo quieren rescatar esta figura no hacen sacrificio según lo que se entiende por lo tanto la iglesia de Satán que hoy día está liderada por Peter Gilmore más o menos pasa digamos se autoriza incluso se fundó una en Colombia hace un tiempo atrás pero hay otras y ahí es donde hay que hacer una distinción entre una secta satánica y la que se llama secta luciferiana esto obedece más a las inferiores aquí viene otro problema muy serio que se caracteriza por las famosas misas negras los rituales hay que meterse no sangriento pero así bueno los rituales más importantes de las mira de las sectas satánicas propiamente tales es decir son las misas negras y las misas rojas las misas negras practicadas por ejemplo por la orden de los nueve ángulos que se llama que fue fundada en la década de los 60 en el reino unido esa orden una orden satánica conocida practica todo este tipo de misas negras y misas rojas las misas negras mira se hacen barbaridades se violan a menores hacen orgías se dejan embarazadas a personas peor que eso peor que eso y una cosa se hace sodomía ojo se hace sodomía y uno tiene que decir para ir metiéndonos en estas cosas mira en muchas ocasiones como los testimonios que vamos a ver en unos minutos más en muchas ocasiones son los mismos padres que participan de estas órdenes oscuras que llevan a sus propios hijos para que sean violados para que sean embarazados para cometer atrocidades en las misas rojas la roja la misa negra tiene que intervenir un sacerdote para que sepa que haya colgado la sotana que esté cubriendo o quizás otro con las cosas que pasan ahora ¿por qué? porque tiene que procederse el ofrecerse una misa en que en lugar de ofrecerse a Dios se ofrece el sacrificio de Cristo a Satán y si en la mesa grande y generalmente se desnuda una mujer que hace las veces de piedra y se cometen todo tipo de aberraciones como decía el doctor Fay entre los asistentes y sobre todo que después se toma la hostia se le derrama el vino consagrado sobre ella y se cometen todo tipo de latrocinios las cosas más horrendas y asquerosas con el cuerpo y la sangre de Cristo eso es lo más grave que hay pero ahora bien en el fondo muchas veces va acompañada también de todo tipo de una verdadera bacanal una orgía por parte de los asistentes ¿por qué el sexo es tan relevante en este tipo por eso hay que tener mucho cuidado muchas veces cuando la gente comulga en la mano hace tipo de llevarse la hostia por eso hay personas que vigilen que no se la llevan porque podría utilizarse para que no la mansille ¿por qué el sexo doctor Fay es tan relevante y se utiliza como una herramienta que podría eventualmente ofender la cristiandad? mira hay muchos motivos de eso pero una de las cosas el sexo así como el sacrificio es decir la persona que está a punto de morir y que se sacrifican en las misas rojas mira el hombre y la mujer teniendo sexo descargan una energía bioeléctrica muy poderosa por lo tanto esa energía poderosa sirve sobre todo para estos bueno magos negros que dirigen estas cosas se alimentan de esa energía y por cierto dan rienda suelta a sus perversiones materiales a la lujuria que es el paso previo a lo que quiero llegar en el fondo que es a las misas rojas y a las aberraciones que realmente ocurren les voy a plantear un caso y vamos conversando sobre ese caso vamos mira hay un caso de una niña que se llama Teresa que fue divulgado en 1989 por un famosísimo programa de la televisión australiana que se llama 60 minutos y que tuvo muchas versiones esta niña sus padres se separaron y la madre le dejó a su hija Teresa de dos años al cuidado de la abuela paterna y fue la abuela paterna la que la llevó a estas rituales satánicos y aquí uno tiene que decirlo quienes eran según lo que ella dice estaban en Inglaterra se las llevaban a unos castillos super millonarios y ahí cometían violaciones atrocidades que vamos a ir conociendo los invito a ver el siguiente testimonio de aquel episodio y lo conversamos ¿les parece? adelante vamos ¿quién era el jefe del juego del culto? en casa era mi abuela ¿tu abuela? ¿te hacía tener sexo con animales? sí con perros burros ¿cuántos hombres o cuántas personas tenían sexo contigo? bueno a la vez todos los que estaban ahí que debieron ser unos 20 ¿sabes? de 10 a 20 personas si era una ceremonia grande a veces eran 30 ¿pero qué hacía tu abuela cuando estos hombres te violentaban? usualmente se reía o sonreía como que uno no da crédito a lo que acaba de escuchar el nivel de aberración de esto el horror esos son mira esas son precisamente realizadas esta es una denuncia de Inglaterra realizada en Australia pero una denuncia de Inglaterra pero se repiten en otras partes año 89 igual si se acuerdan esto comienza acuérdense ustedes de Sodoma y Gomorra está en la Biblia se dedican a todo tipo de atrocidades e incluso cuando Lot acompañado de dos ángeles los ángeles se aparecen siempre en figura humana porque si un ángel se aparecía tal pues está de esplendor de su luz que caería a un muerto y el diablo también lo tiene pero se le disminuyeron es mortecina la luz del diablo entonces ¿qué pasó? iba con los dos jóvenes esto entra a Sodoma entra a su casa y los sodomitas quieren entrar a la casa para violarse a los dos ángeles y ahí se le da las cosas bien yo tengo dos hijas vírgenes primero está en la hospitalidad y después la virgen y la virgen le ofrecían a los ángeles era tal que sabemos cómo fue destruir a Sodoma porque aquí hay una cosa no es que uno quiera pecar de pacato pasa lo siguiente cuando se consagra los excesos de carácter sexual como un derecho pleno de todos nosotros esa fue la rebelión muchas veces respecto de Dios y simplemente hacer con el sexo lo que uno se le toca y que no haya amor no haya nada solamente algo que sea carnal se van extremando las situaciones y se van provocando estas aberraciones y degradaciones por eso hay que tener cuidado en estas cosas por ejemplo los sexos con animales ojo que es lo que sucede también respecto a este caso para que lo vayamos conociendo interesa esto es apenas un poquito querido Hugo prepárate para lo que viene querido Hugo afírmate del asiento ¿por qué? porque a partir de este caso se supo por ejemplo que esta secta satánica de Inglaterra entre lo que ella y lo que está en los testimonios y en el expediente de esta persona mira en ocasiones habían bebés recién nacidos que se los metían a unos animales con el diente abierto los cosían y hacían un ritual grotesco de un nacimiento de un bebé a través de un animal ahora esto es patológico patológico lo que ella dice mejor escuchémoslo a la segunda Teresa y que nos vayamos metiendo de lleno en la aberración de este mundo donde estamos vamos señor director con la segunda durante estas ceremonias ¿se referían a Satanás o al diablo? lo llamaban Lucifer ¿qué decían sobre el diablo sobre Lucifer? que matar a esas personas lo hacía feliz era un lugar grande caro desde el frente parecía una mansión tenía un camino grande y enormes puertas dobles de madera ¿crees que había personas de dinero allí? con mucho dinero sí recordemos que esto que estamos escuchando es el testimonio de Teresa que entregó el año 1989 el programa de la televisión australiana 60 minutos donde da cuenta de las aberraciones a las que fue sometida de las cuales fue testigo porque su abuela la llevaba justamente a este sitio ligado a una secta satánica doctor Fahel decir lo siguiente también a partir de esta investigación que precisamente es en la década de los 80 donde se van a proliferar una serie de problemas sociales que van a derivar en el descubrimiento de muchas sectas satánicas de ahí hasta el día de hoy pero ¿qué es lo que se sacó? una otra de las conclusiones que todos estos que practicaban estos rituales aberrantes mira estaban involucrados tribunales de justicia profesores de la educación políticos religiosos y la sociedad en general ¿por qué quiero decir esto? para antes de escuchar la próxima declaración porque nosotros estamos dentro de lo que uno llama una posesión diabólica externa hay dos tipos de posesiones diabólicas la posesión interna la que le pasa a una persona y la posesión diabólica de la sociedad entera aquella sociedad como la cual está Occidente y que igual a Sodoma Gomorra o sea por eso estamos en el apocalipsis querido es que decir que el apocalipsis comenzó con Sodoma Gomorra pero decir igual y la naturaleza humana es la misma decir lo siguiente que hay una posesión externa de la sociedad la sociedad que está preocupada exclusivamente del consumo del materialismo del hedonismo de la satisfacción de los placeres sensuales uno puede decir que está poseída externamente y de hecho todo este escenario de este caso refleja eso refleja una posesión externa de la sociedad completa es decir como lo decíamos arriba está gobernando el adversario desde la oscuridad el adversario del hombre desde que existe este ser que somos nosotros profesor permítame saber usted por qué nos odia satán satán una razón muy sencilla dios le reveló a los ángeles entre ellos a lucifer tanto en estado de gracia no confirmó aún que el verbo de dios o sea el hijo de dios sería hombre y esto satanás no lo pudo soportar ¿por qué? porque en la naturaleza el ángel es superior a la humana y tenía por lo tanto que adorar a ese hijo de dios que había asumido la naturaleza humana y no quería aceptar el tener que adorar a la humanidad de cristo o sea el pan de dios es nuestro para nosotros o sea la humanidad de cristo de tal manera reivindica a la humanidad o sea a la naturaleza humana pero eso se revela se revela porque no aceptaba ¿por qué voy a tener que adorar a una persona que es hombre? permítame hacerle una pregunta y ahí nos tomó odio a todos nosotros ¿por qué? con la envidia del diablo entró la muerte en el mundo ¿por qué a través de las sectas el diablo termina cumpliendo su plan? ¿y cuáles son las víctimas? ¿cuál es el perfil de las víctimas? esa es la desgracia ¿cuál es el perfil de las víctimas? el perfil de las víctimas es que mientras más se da en perversión en todos esos actos no se logra satisfacer al diablo el diablo siempre sale frustrado siempre sale derrotado entonces eso es lo que precisamente a él más lo molesta ahora hay algunas cosas para ir respondiendo a tu pregunta concretamente pero antes decir una cosa complementando lo que dijo Hugo mira también los satánicos en las misas negras actúan de esa manera porque es una forma de derrotar a Jesús de derrotar ¿por qué? porque el hombre tiene la divinidad adentro también entonces cuando se sacrifican se violan se hacen las barbaridades se derrota la divinidad también que está dentro de nosotros ahora perfiles de víctimas permíteme un segundo doctor Fayl el perfil de las víctimas lo vamos a ver después de la pausa está muy interesante esta conversación son exactamente las 11 de la noche 24 minutos regresamos estés donde estés vivas donde vivas tu historia tu vida tu esfuerzo lo frío y un temor muy grande en la población sí que marcó precisamente el año 2012 con ese sacrificio de un bebé en esa secta mira confluyen muchas cosas primero que sean todos los elementos propios a la peor secta que es difícil que se encuentren todo ahí se encuentran sí bueno hay siempre hay puede ser peor como dicen por ahí pero en esa en ese escenario y en esa secta de de Coyiguay las de Antares de la Luz confluyeron una serie de elementos primero este este fin de los tiempos mal interpretado por la secta primer elemento segundo el mesianismo de Ramón Castillo que él decía que era Dios prácticamente ya y por cierto el consumo de ayahuasca para personas que no están preparadas para consumir esa planta enteógena confluyó también toda la visión del anticristo reflejada supuestamente en un bebé y el anuncio evidentemente de este macabro sacrificio cuando uno ve todo esto mira todo esto configura desde mi punto de vista claro una secta pero una secta mira mal estructurada no como las sectas de las cuales hablábamos en Inglaterra en estos grandes castillos reflejado por ejemplo por películas como los ojos bien cerrados de Stanley Kubrick ya sino que en esta secta de Coyiguay hay una tremenda influencia mentes débiles y el perfil de un Ramón Castillo de pequeño muy inhibido muy eh mira menospreciado por su entorno que por regla general estas figuras que aparecen acá después como fueron cuando chicos de alguna forma le hicieron bullying por decirlo así invierten todo el proceso y se vuelven ellos los abusadores y bueno todo lo que ocurrió en aquel entonces entra dentro un poco de este panorama Hugo ¿no verdad? una situación dramática que concluyó con una aberración el sacrificio de un bebé y por cierto después con el suicidio que es el único símbolo quizá que niega la existencia de Dios entonces porque la vida es un don de Dios para este para el cristianismo y claro suicidarse es negar la existencia de Dios entonces se configura algo que yo no podría decir que era una secta propiamente satánica pero una secta mal interpretada mal guiada y sobre todo con el uso de la ayahuasca que es una planta enteógena pero mal utilizada ¿qué significa enteógena? enteógena significa que tiene un Dios adentro y que bueno tiene muchas cualidades pero que no cualquiera las puede tomar profesor ahí en este caso de las tares de la luz en esta secta es lo que se llama las sectas de simples donde hay un jefe y hay varias personas que están adeptos de personas débil pero de acuerdo con lo mismo que ha dicho el doctor Fay existe también la secta de dirección compleja que son organizaciones mayores de gente muy influyente en que son iguales entre sí y eso precisamente en eso ahora como una especie de consejo no es uno el que manda sino que un conjunto de personas que son las más peligrosas de todas porque son las que tienen más influencia ahora bien ¿por qué gente adinerada? ¿por qué gente adinerada? ¿por qué ganan con esto? en el fondo yo creo que muchas veces la gente adinerada posee grandes complejos grandes carencias grandes pérdidas uno se encuentra por ejemplo con personas que un hombre tan rico lo tiene todo sin embargo pierde un accidente un hijo por ejemplo o realmente tiene una incomprensión matrimonial siempre hay una carencia que lo impele para poder participar de este tipo de aberraciones profesor permítame traerlo de nuevo a la secta de Coyuguay para usted cuando se enteró de esta situación de lo macabro que había sido el hecho de que quemaran que tiraron el fuego a un recién nacido ¿cuál fue su pensamiento profesor cuando usted se enteró de esto? ¿qué emoción le sacudió? la emoción más grande que aprendí a entender que aquí en Chile estas cosas pasaban tan bien pero estábamos exentos ni libres exacto yo había oído de otras partes pero aquí en Chile segundo el poder del fanatismo ¿cómo puede fanatizarse de tal manera una persona que haga sea capaz de hacer esta clase de actos que son aberrantes estas personas que en el fondo no logran razonar porque aquí hay una cosa en ayahuasca no impide el razonamiento absolutamente esa es una característica por lo tanto no hay abandono total de conciencia lo que hay es una dominación ahora bien ¿hasta qué punto la persona dominada es o no dueña de sus actos? es la única duda buena observación querido Hugo ¿hasta qué punto? ya lo vamos a ver antes te quiero contar lo siguiente es cierto a veces en marzo es o está arriba la mayor cantidad de veces pero Itaú tiene una salida ten un alivio de verdad con el crédito de consumo online de Itaú que se abona de inmediato a tu cuenta corriente de cualquier banco y te da hasta 90 días para pagar la primera cuota si eres cliente pídelo en 3 clics directamente desde tu aplicación Itaú si aún no eres cliente conócenos en itaú.cl sin duda que lo que señalaba profesor Cepeda es bien relevante hasta qué punto nos sentíamos libres esto es casi como guardando todas las proporciones por supuesto como con el tema de la de que éramos un país libre de la corrupción no, Chile está libre de la corrupción tenemos una buena clase política y no hemos dado cuenta que estaba instalada y vaya que está instalada en nuestro país con este caso de Cuyuguay nos dimos cuenta que también habíamos sido permeados por este tipo de sectas y tú hablaste también del perfil porque cuando uno habla de las víctimas uno tiene que al menos según mira en Estados Unidos hay más de 100.000 testimonios de personas que bueno se salieron de esta secta sobrevivieron y que expresaron 100.000 100.000 testimonios yo me leí unos cuantos libros oportunamente y recordar lo siguiente sobre todo sobre el perfil porque y cómo se llega al perfil porque sucedió que en la década de los 80 en los Estados Unidos igual que en Chile proliferaron muchos divorcios y cohabitación hubo muchísimo eso significó un segundo nivel desintegración familiar hubo pugna por los niños y en consecuencia también muchos niños quedaron abandonados difusión familiar debido a esa situación que ocurrió en los 80 surgieron muchos consejeros pero desordenados desde pastores psicólogos guías espirituales y después claro dieron cuenta de una realidad que era desintegración familiar aparición de nuevas familias muchos niños solos aparecieron también en los Estados Unidos como cuarto elemento para llegar al perfil una vertiente evangélica muy poderosa en los Estados Unidos que asoció todo esto a un apocalipsis del final de los tiempos y a la segunda venida de Cristo a partir de eso se logró mira poner en la en la mesa de discusión la defensa de los niños de los abusos la pedofilia y quedó puesto eso pero también surgieron precisamente a partir de esta situación muchas víctimas de sectas diabólicas satánicas y luciferinas y respecto de eso surgen dos perfiles el perfil primero de los niños aquel niño que es sumamente servicial y obediente con los padres ojo que puede ser víctima de sectas satánicas porque obedecen mucho no son rebeldes y el segundo perfil al menos dentro de estos estudios la gran mayoría de las víctimas eran mujeres blancas entre 25 y 45 años con su beta religiosa pero con problemas psicológicos e incluso también con intentos de suicidios por lo tanto esos son perfiles de víctimas de sectas quiero dejar planteado algo para ambos los voy a dejar sobre la mesa con cierta distancia porque sin duda ya lo ha dicho de alguna manera el profesor se pega esta noche porque el diablo nos tiene a nosotros entre ceja y ceja y si el diablo nos obvia porque no resiste que nosotros seamos la manifestación del hijo del hombre del hombre porque hay gente en esta tierra que lo adoraría quien es realmente el diablo que pretende el diablo existe realmente el diablo como tal son preguntas que vamos a dejar planteadas para el siguiente bloque acá en mentiras verdaderas chicos el viernes trabajo de ciencia y que hacemos yo quiero cantar que mañana viernes en nuestro programa tendremos un nuevo capítulo de nuestro carpool karaoke con una invitada extraordinaria como es Vanessa Borghi mira este viernes no te puedes perder toda la versatilidad y sensualidad la modelo y conductora Vanessa Borghi en carpool MD ya chicos hoy yo pongo la casa así que los espero a todos a todos y cada uno de ustedes es que acabo de contratar el nuevo internet hogar de Entel que está buenísimo para que veamos videos en internet o recordar hechos históricos por streaming que les parece es que cuando tienes el nuevo internet hogar de Entel poner la casa es fácil mejora tu experiencia con un internet rápido y estable aprovecha la oferta de internet hogar de hasta 30 megabytes desde 14.990 pesos 14.990 pesos revisa tu factibilidad y mejora tu internet en entel.cl slash hogar entel muy bien yo les había dejado planteadas varias preguntas sobre el diablo satán lucifer existe realmente este personaje es como lo hemos visto la iconografía artística un macho cabrío quien es realmente el diablo en realidad es un ángel caído un ángel caído es una persona por lo tanto porque la gente dice que el diablo es el mal no el mal es otra cosa él es un ángel malo miren yo les voy a decir una cosa en la iglesia catedral de Orvieto en Italia está el anticristo ¿cómo así? sí ¿cómo es un anticristo? igual a la de Jesucristo y al lado soplándole el oído está el demonio metiendo la mano por la túnica para la tercera mano para hacer el mal esa es la mejor caracterización que yo considero el diablo y el anticristo el satanás diablo o demonio como quieran llamarlo usted es el jefe de un verdadero enjambre de malos espíritus no es el único él perdió la gracia y no recupera la gracia porque se obsesiona el pecado por su condición precisamente de ángel que conoce tan bien las cosas que en realidad cuando ya adopta una resolución no cambia y está por cierto bajo siguiendo tu línea está en la cúspide del mundo controlando los gobiernos de la tierra controlando a estas sectas que hacen estas aberraciones y que en el fondo cuando uno ve y conoce todo lo que ocurre en estos siniestros encuentros de misas negras y rojas cuando se sacrifican a niños se les aborta se les come según las declaraciones que hay y los testimonios uno ve el triunfo precisamente del adversario en la tierra uno ve que en el fondo estamos viviendo en un gran dominio y una gran proliferación del anticristo de la maldad creciente en la tierra de acuerdo en muchos aspectos cada vez que se sacrifica y cada vez que se hacen estas aberraciones es Jesús el que pierde la inocencia que pierde y el diablo como tú dices que gana uno no el que nosotros tenemos que esto analizarlo de una perspectiva superior un niño inocente que muere torturado asesinado uno dice si es inocente que injusticia grande nosotros no entendemos plenamente en que consiste la justicia divina porque la justicia tiene que reparar y tiene otra instancia otro ámbito el paraíso en que repara lo que hay que ocurrir desgraciadamente nosotros no entendemos que los planos nuestros terrenales no son iguales que los planos divinos del cielo y esto pasa ahora el diablo el diablo compida plenamente con nosotros a lo largo de toda la historia de la humanidad no solamente ahora y una de las proposiciones porque espiritualmente el diablo actúa a través de la tentación es de la tentación tentación es hacernos creer dioses combatir eso creo que una pregunta antes de dar un buen consejo si dios es todopoderoso porque simplemente no ha eliminado al diablo permítame un segundo porque le quiero plantear otra cosa más interesante a todos nuestros televidentes personalmente yo tengo una convicción quiero que pase rápido todos los días que se acabe el mes porque queda cada vez menos para que el 29, 30 y 31 de marzo empiece Lola Palusa y VTR nuevamente es el hospicador principal y lo mejor es que podrás seguirlo a través de sus canales 101 y 102 en SD o 701 y 702 en HD o si prefieres en la aplicación en la app VTR Play es que se pasó así de simple se pasó eres VTR eres Lola Palusa VTR vívelo hoy ¿Quién se hace cargo de la pregunta que plantea? Lo que pasa es lo siguiente Dios no revoca sus propios designos y sus propias realizaciones él creó a Los Ángeles inmortales o sea eternos y a nosotros inmortales en cierto modo puede castigar al máximo pero nunca a nosotros o a Los Ángeles nos va a reducir a la nada ni el peor porque efectivamente nos puede reducir porque se contradiciría con sus propias resoluciones y mandatos yo diría Hugo le diría a Hugo mira ¿por qué? y a ti también querido Eduardo porque en la contienda espiritual que dio origen al universo material donde estamos el triunfo en el principio fue del diablo fue del adversario fue de la materia y lo que hace la divinidad es equilibrar prácticamente la omnipotencia del mal por lo tanto estamos en una contienda y esa contienda para quien habla evidentemente no para pero para esa contienda evidentemente no te olvides la va ganando el adversario no te olvides el manique y muestras cosas tan antiguas no hay en el fondo la materia también la creó Dios no la creó el diablo ni ningún Dios malo la creó Dios el equilibrio la materia existe y si es creada de Dios por eso no es mala lo que pasa es que nosotros estamos hablando de materialismo aquí que es distinto la materia es necesaria en total nosotros somos materia el cuerpo nuestro es materia los ángeles son espirituales absolutamente nosotros lo único espiritual es el alma pero que pasa de que la divinidad es espíritu puro pero por supuesto es divinidad es sabiduría la divinidad no tiene nada de materia Hugo no nada con su curio voy a decir tal barbaridad yo no nada Dios es un solo acto como dirían los judíos este es Dios hay otras visiones la visión de la contienda pero bueno hay contienda con el arcángel San Miguel pero hay una cosa que nosotros no podemos Dios es espíritu puro es un acto puro eso es Dios profesor nosotros somos un conjunto Dios nos dio una ley que se llama tiempo y el tiempo se nos hace lamentablemente era muy buena la conversación solamente me resta recordarle a ustedes que en la red tenemos un concurso de 500 mil pesos esperando por usted es el bono marzo tienes que mandar la palabra marzo al 7979 marzo al 7979 y ya estás participando el primer sorteo es el 15 de marzo en el programa Así Somos la verdad es que podríamos haber seguido toda la noche y haber entregado al material para seguir conversando con dos personas tan interesantes y entretenidas como Doctor Fine con quien nos veremos la próxima semana y solamente decirle a todos los amigos que están allá al otro lado de la orilla que pueden cultivar la sabiduría y la evolución de la conciencia en www.docfiles.cl nos vemos en la academia nos vemos allá y también al profesor Hugo Cepeda muchísimas gracias a ustedes por supuesto será hasta mañana en un nuevo capítulo de Mentiras Verdades Mentiras Verdades fue presentado por Instituto Profesional IAC educación 100% de Mentiras Verdades y la evolución de Mentiras Verdades Gracias.